Tras una noche de intensísimas negociaciones, los líderes europeos han dado a luz a su plan para afrontar la crisis más grave de la historia de la moneda única. Un plan que contempla la condonación del 50% de la deuda griega, dotar al Fondo de Rescate con un billón de euros y recapitalizar la banca europea. Se aprueba un segundo plan de rescate a Grecia de 130.000 millones de euros, que lleva aparejada la mencionada quita del 50% de su deuda. El Fondo de Rescate para los países con problemas, el famoso cortafuegos, dotado hasta ahora con 440.000 millones de euros, se aumenta hasta el billón de euros. En cuanto a la banca, los 70 mayores bancos europeos deberán alcanzar antes de julio de 2012 un core capital del 9%.